La Agencia Tributaria de la Región de Murcia aprobó un plan estratégico muy ambicioso que incluye varios ejes, uno de ellos es el de cercanía a la ciudadanía y dentro de este eje se incluye la aprobación de un plan de responsabilidad social corporativa. Para llevarlo a cabo hemos contado con la participación ciudadana y con todos los grupos de interés de la Agencia Tributaria, lo que nos ha permitido conocernos desde fuera cuáles son nuestras necesidades como agencia. Para desarrollarlo se han incluido varios proyectos, uno de los más importantes es el de las oficinas store, oficinas funcionales, accesibles, cercanas, que permiten resolver cualquier duda de tributos autonómicos y locales. Otro de los proyectos han sido simplificación del lenguaje administrativo con folletos que acompañan nuestras liquidaciones y documentos de apremio y uno de los más destacables también ha sido el de la campaña de educación tributaria Enseñame tributos para colegios destinados a quinto y sexto de primaria, en el que se han utilizado TikTok, recortables para los niños, Quisi... Todos estos proyectos, entre otros, nos han dado una imagen de una administración tributaria más amable y una imagen corporativa cercana, flexible y moderna. Pues sin duda la práctica, que sea tan exitosa, tiene tres pertientes. Por un lado, esa participación ciudadana de los grupos de interés de la agencia, lo que no nos ha permitido conocer la demanda como agencia tributaria. Por otro lado, la gran participación e implicación de nuestro personal. Y por último, pero no menos importante, la alianza con la cátedra de responsabilidad social corporativa de la Universidad de Murcia. Todo esto ha hecho que sean muy bien valorados por la ciudadanía, colaboradores sociales y corporaciones locales, lo que ha generado mayor confianza y transparencia, que son pilares fundamentales de la agencia tributaria de la región de Murcia. El reconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública supone sin duda una gran motivación para continuar en la línea de mejora y cercanía de los servicios públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Estos proyectos pueden ser replicados por otras administraciones tributarias que les permiten mejorar la relación entre la Administración y la ciudadanía.